Y recordemos que esta situación se dio por la molestia de los pobladores de Roboré que rechazan los asentamientos en áreas protegidas de su municipio. Y en estas imágenes podemos observar como campesinos están asentados, según estas autoridades, en el mismo valle de Tucavaca. Y ellos aseguran tener los papeles del INRA de estas tierras tomadas. Es decir, tendrían la autorización gubernamental a través de esta institución agraria para poder asentarse y trabajar en el lugar con los desmontes que aquello implica.